¿Cuáles son las probabilidades de los partidos? ¿Cuáles son las probabilidades de los partidos? ¿Cuáles son las probabilidades de los partidos? ¿Están sintiendo mucha presión después de lo que ha pasado en los últimos juegos? Bueno, presión siempre va a haber, pero yo creo que es lindo cuando se gana cuando no se gana, pues empata siempre va a haber esa presión, por parte de la afición yo creo que nosotros como jugadores sabemos lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo bien, pero sí, ayer la verdad, esa victoria nos dio ese aire, la verdad, esa felicidad que queríamos, pero sí, yo creo que estamos conscientes de que cuando se gana las cosas salen bien, porque cuando no se gana la verdad se ve todo lo que ya no se venía haciendo. Bueno, ¿qué hace Uruguay de Coronado a mitad de semana? ¿Qué análisis hacen de este privado y de la cancha y el viento, verdad, del clima que hace ahí? Bueno, sabemos que es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene un juego de modales muy interesantes también, igual que nosotros, verdad, sabemos que en la cancha, o sea, para mí es un secreto que ahí pega mucho viento, pero es un factor que ya conocemos y que tenemos lugar contra todo eso, verdad, no hay ninguna excusa, no hay que poner ninguna excusa porque no lo vamos a hacer, salir haciendo lo que sabemos hacer y lo que venimos realizando para poder ratificar los tres puntos, hay que jugar primero el partido. Eder, ¿qué pasa ayer al medio tiempo en el camerino? Porque decía Mauricio Wright ayer en la conferencia de prensa, que él conversa con ustedes y les dice, si yo soy el problema yo me voy porque me parece que no hay ganas, que no hay coraje. Dentro de esas cosas se movió ayer Mauricio Wright en la conferencia de prensa, ayer hablábamos con Granados, el capitán, y dijo que sí, que ustedes aceptaron que no estaban siendo ustedes, que algo estaba pasando. Entonces le consulto, ¿qué pasó en ese medio tiempo? Que ustedes entraron en la complementaria como el equipo de inicio de campeonato, como el equipo de siempre, eso que les dijo Mauricio Wright, ¿los termina marcando a ustedes para darse cuenta de la situación en la que estaban con ese 2-1? Bueno, la verdad, este, el profe siempre nos, nos da su idea, la verdad, y nosotros dentro del término de nuevo tenemos que, que hacer lo que nos pide, y la verdad, en sí, bueno, los dos grandes emprendedores que nos hizo la espuma, eso fue como una cachetada a nosotros, este, no sabíamos por qué, estaba pasando, porque el equipo en sí estaba jugando muy bien, pero no, no estábamos completando abogadas, y ellos hicieron los dos goles, y ya para mí el tiempo, yo creo que, bueno, para eso es un secreto, verdad, con una regaña, no tiene por qué hacer así, pero sí, sí sabíamos que el profe tenía razón en lo que estaba diciendo, y nos salimos a disfrutar lo que estábamos haciendo en el primer tiempo, lo hicimos en ese motivo, pero yo creo que fuimos más, más serios a la hora de llegar, y ahí por ahí, ahí fue donde, no sé, los tres goles.